Que feo, eh, que feo Lo hubiera visto antes y lo ponía en Twitter Estoy bien fuertota, chat, nadie puede conmigo Está segura... ¡La mierda! ¡Mi tía está mamadísima! ¡La madre, mi tía, está fuertísima! ¿Qué es eso, por Dios? A mí también se me ve más o menos el músculo, ¿sabes? O sea... ¿Ves? Acá como que también se me hace... Mira, lo importante no es que se vea Lo importante es que se vea Tremendo brazotes, quiero que me ahorque Marilu, no llámete, Marilu, no llámete No, ya no quiero nada ¡La puta madre, bebé! ¿Por qué me hacen esto? Le picó un mosquito, dice No, Mary, oculta ese brazo Te estás humillando solita Ya lo estoy ocultando Ya no van a ver nada No merecen ver mis brazos No merecen ver mis brazos No merecen ver mis brazos Me la picó el momento La poca